Ampliar la estación Poblado ha representado un reto que demuestra la capacidad del metro de hacer realidad obras que mejoran la experiencia de los usuarios en el sistema. Recientemente se instalaron tres de las nueve vigas que conformarán el puente peatonal que conectará a los usuarios del costado occidental y oriental con el nuevo cabezote sur de la estación. Cada viga pesa entre 50 y 150 toneladas y para alzarlas se necesitan grúas especializadas provenientes de Bogotá. Una de las vigas se atravesó por el río Medellín a la altura de Coltabaco y la maniobra fue todo un éxito. Los trabajos se realizaron en la noche para afectar lo menos posible la movilidad en la autopista sur. Próximamente se instalarán las vigas del costado oriental junto al Politécnico Jaime Isaza-Cadavid. En este lado estará la viga más larga del puente con 38 metros de longitud. Para los trabajos se requerirá cerrar la avenida regional, pero garantizando siempre la movilidad por alguno de los carriles habilitados. La ampliación de la estación Poblado pronto será una realidad. ¡Gracias!